No va a ser ¡Una locura! ¿Qué cosa es esto? ¡Granizo! Mira, se oscureció todo Fíjate, en un segundo cayó granizo Estamos en primavera Mira ¿Ves? Mira, son como trocitos No es nieve, ¿eh? Porque la nieve cubre toda la vereda Pero no, en un segundo ¡Wow! Este clima es loquísimo Mira ¡Wow! Mira, son trozos, trozos, trozos ¡Wow! Y no hace frío, ¿eh? Pero bueno, así es Este clima Me había olvidado Que es terrible Así que aquí no puedes usar ropa de verano Por si acaso te lo informo Bueno Un videíto más Sobre este clima Mira, esto se hizo en segundos Mira ¡Wow! Bueno, espero que lo compartas Espero que lo... Si te gustó Te pongas me gusta Y que te suscribas Porque siempre estoy haciendo videos De todo lo que sucede en este lugar Medio raro Espero que lo compartas Salud San